Plagas que dañan los libros. En primer lugar tenemos al famoso pescadito de plata. Estos insectos no penetran en los materiales, sino que actúan desde la superficie. Es decir, no son boqueteros, sino que van raspando desde afuera. Anóbidos, también llamados polilla o carcoma, son insectos que realizan túneles en los libros entrando por el lomo y una vez dentro del mismo ponen huevos. Allí nacen las larvas, que para salir van haciendo túneles donde van comiendo, excretando y avanzando. Piojo del libro, con frecuencia se encuentran dentro de libros antiguos y a veces pueden provocar alergias. Cucarachas, no son bibliófagos natos, suelen comer cosas con más contenido graso que el papel, por ejemplo el cuero que tienen algunos libros. Permitas, su dieta se compone de materiales a base de celulosa de plantas vivas o muertas, y de papel y madera, también de cuero y pergamino. Los roedores roen el papel para hacer sus nidos, también tenemos los microorganismos.